Nuestro próximo presentador se define como cronista y, según su propio decir, cansado de que le rebotaran sumarios en las revistas que lo obnubilaron, como Sojo, Etiqueta Negra, Brando, Amphibia, Orsay, fundó la propia, la revista Don Julio, donde junta fútbol, lectura y papel, las tres palabras que más lo apasionan. Con ustedes, Nacho Fusco. Bueno, hola a todos. Bueno, como ella decía, papel era una de las palabras que a mí más me cautivaban. Este es mi nene, estaba ya en la edad en la que el aborto era un delito, pero yo quise igual de a poquito empezar a transmitirle justamente la pasión por la lectura. Es un libro de Superman, está horriblemente escrito, la verdad que es una cagada, yo lo leí hace mucho tiempo, pero era una manera de tener un libro en la mano, y uno de los primeros libros que me acuerdo que tuve en la mano, no sé si se acuerdan de Socorro, de Elsa Bonnerman, uno de los primeros libros que la verdad no me acuerdo nada, no me acuerdo una sola historia, de hecho no sabía si era Bonnerman o Bornerman, lo tuve, o terminaba en doble N, como que lo tuve medio que googlear, y sin embargo me acuerdo mucho de la sensación, este es un dibujo de Elsa Bonner, eso, ilustrado, choreado de internet como corresponde, y me acuerdo mucho de la sensación de haber tenido el libro en la mano, y cómo el libro, o los diferentes libros te van transformando, después muchos supongo habrán leído Elige tu propia aventura, y hasta que de repente, bueno, empezás a entrar un poco en la adolescencia, ahí creo que había pasado Cortázar, que parecía más o menos el hombre lobo, estaba en París, y él, por ejemplo, es Macedonio Fernández, o sea, la lectura te transforma tanto que arrancás con Elige tu propia aventura, con Superman, con Socorro, y un día le decís a tu mamá, mamá, cuando sea grande, quiero ser Macedonio Fernández, lo cual es un delirio, y decís, no, bueno, el tipo ha sido una especie de no literatura, bueno, es un genio, esta, por ejemplo, es la calle Macedonio Fernández, que tiene apenas cuatro cuadras, yo creo que merecía algo más, pero bueno, no sé dónde está, ahí está, con el cosito rojo. Entonces, mientras iba creciendo, yo veía con más como los libros, digamos, me transformaban, el fútbol también era una pasión, y como, ah, esto es genial, una conferencia de Borges, no sé, la teoría del archivo de Clarín. Miren la, o sea, digamos, de la derecha a la izquierda, la segunda señora, está dormida, es genial, o sea, acá hay 400 personas, están todos despiertos, escuchándome a mí, hay seis viejas, una está durmiendo con Borges enfrente, es genial. Entonces, lo que hicimos justamente fue eso, don Julio nace por una necesidad, estas ya son fotos nuestras, porque siempre nos decíamos, a ver, si yo quiero encontrar un buen perfil, una buena entrevista, una buena crónica, un buen diario de viaje, referido al fútbol, pero no el fútbol como juego, sino el fútbol justamente como vida. Hay una frase genial de los periodistas deportivos, así en el fútbol como en la vida, como si fueran cosas distintas, ¿no? O sea, el fútbol es una cosa, la vida es otra, para nosotros es justamente lo mismo. Entonces, lo que intentamos es eso, don Julio son 11 crónicas por número, sacamos dos números, ahora en un ratito van a aparecer las tapas, va a salir la tercera, si la imprenta no nos caga, la semana que viene, e intentamos eso, realmente nació por una necesidad, nosotros queríamos leer el periodismo narrativo que leíamos en esas revistas, lo queríamos encontrar en fútbol, y no lo encontrábamos, estos somos nosotros haciendo la tapa número uno, Matías de Mateo, Sergio Ucedo, Federico Basabún, Federico Peretti, el del medio soy yo, también fue medio raro, salir con un tipo medio encapuchado, con aerosoles, Nacho, ¿a dónde vas? A hacer periodismo, le dije a mi mamá, y realmente era eso, porque de ahí salió, por ejemplo, la primera etapa, esa es la segunda, y esa es la tercera, y lo que proponemos nosotros es algo al revés de lo que decía Caparrós, Caparrós decía que los medios gráficos habían inventado una especie que no existía, se hacían para lectores que no leen, entonces nosotros propusimos todo lo contrario, fotos que sugieran, fotos que muestren, como por ejemplo esta, fuimos a cubrir torneos por Guita en Santiago del Estero, 20 lucas por un partido, y por ejemplo esta es la foto, entonces queremos justamente contar la vida desde el fútbol, hay absolutamente de todo, y ahora en breve, a ver si aparece, me fui un poquito apurando, bueno, esta es por ejemplo uno de los diseños de la revista, nosotros lo único que teníamos claro, yo de diseño no sé nada, de foto no sé absolutamente nada, de hecho para mí escuchar dos fotógrafos hablar es como fumarse un porro, porque hablan de cosas que yo no tengo ni nada más puta idea, o sea, que el foco, que la luz, que qué sé yo, no entiendo, ¿te gusta la foto? Sí, va, perfecto, bueno, así es el director de una revista. Pero proponíamos esto, esto por ejemplo es la primera historia de la número uno, abrís una revista de fútbol y te encontrás con esta foto, que es nuestra, pero queríamos justamente plantear eso, por ejemplo, hay una de las historias de la número dos, como para que entiendan si es que todavía no se entendió nada, donde por ejemplo nosotros contamos la historia de el tipo que metió el gol más importante en la historia de los mundiales, que fue el mundial del 50, Uruguay se lo cagó Brasil, en Brasil, 200.000 personas, pierde 2 a 1, bueno, el tipo ese por ejemplo terminó en Uruguay, en una ciudad de porquería de 20.000 habitantes, trabajando para una empresa de whisky, que el tipo tenía que ir entre dos tangueros que hacían un show, el tipo iba en los intervalos y a la gente le contaba el gol, eso porque no podía vivir, porque no tenía guita para vivir, ah, esto es un mail que nos mandó Fabián Casas, que no tiene nada más puti idea de quiénes somos nosotros, pero lo quería poner, había terminado la supremacía Tolso de una tarde antes y me quería morir, dice, le acabo de pispear la revista Caravario, que es un colega, es genial, el nombre incomoda como Show Division, pero termina convenciendo por la prepotencia de talento y de trabajo, como para que ven, porque yo no debería estar acá, yo no sabía qué carajo era Show Division, o sea, lo tuve que googlear, lo digo en serio, es más, recién ahora aprendí que se llama el que dice Show Division, Así que lo que proponemos justamente es esto, este es Alcidequillia, que es el único sobreviviente de esa final del 50, el tipo que metió el gol más famoso de la historia de los mundiales, bueno, nos metimos en la casa, tiene un cajón roto, está hecho pelota, básicamente, pero la idea es justamente esto, yo acá me robé, me estoy citando a mí mismo, Macedonio Fernández decía eso, huevos tiene que se cita a sí mismo, citar a Borges es una boludez, y dice, así es el final de la editorial número 2, dice, Don Julio intenta que el periodismo nos lleve hacia lo que creemos más importa, las personas, en nuestras historias escribimos sobre el amor y la desesperación, escribimos sobre la rebeldía y la amistad, escribimos sobre la gloria, la nostalgia, el olvido, la fe, la muerte y la soledad, escribimos sobre la esencia del ser humano, sobre lo que no se puede olvidar, para olvidar, ya tenemos las noticias, contratapa, y bueno, como recién bajé, vi que obviamente nadie sabía qué carajo era la Don Julio, no se vendió, la tienen abajo, cualquier cosa, y bueno, y este es mi nene que mucha pelota no me dio, pero bueno, todavía tiene un año, capaz tengo tiempo de que aprenda a leer, porque realmente los libros te enseñan que el mundo tiene una bocha de puertas, nada, un periodista deportivo en el Pechacucha, una cosa rarísima, gracias. aplausos 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 aplausos